Cuando dejamos de ser nómadas y pasamos a ser sedentarios, descubrimos la agricultura y con la agricultura empezamos a crear una forma de vivir en relación al lugar donde vivimos. Entonces, el lugar donde vivimos, las cosas que comemos, el espacio en que nos movemos, determinaba nuestra forma de actuar y de pensar. Creando la cultura y por lo tanto, una forma de vivir esa cultura a la cual se le llama moral. Bien, esto que implica que la cultura y la moral van a estar relacionadas a una forma de ver el mundo y que si nosotros vemos el mundo de una forma diferente, pongo en riesgo la cultura y la moral. Por lo tanto, todo lo que se expresaba en la tradición, en la oralidad, todo lo que se manifiesta, tiene que estar relacionado a la cultura y la moral. Debido a esto, debido a este concepto, entonces, aquellas personas que pensaban o sentían diferente a las tradiciones, ¿qué hacían? Se callaban la boca y no expresaban nada, vivían bajo la presión del medio. Por miedo a ser rechazado por la cultura y la moral o miedo a no ser aceptado, miedo a no ser aceptado o miedo incluso a hacer que los otros sufran por mí, por uno mismo. Por esto mismo, muchas veces, incluso hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, seguimos teniendo esas tradiciones de tener miedo a decir, a compartir lo que sentimos y lo que expresamos, por miedo a ver qué van a decir los otros. ¿No? El miedo a ver qué van a decir los otros se llama tradición. Fíjense, díganme si no habrán vivido esto, si no habrán vivido el miedo a decir lo que pienso, el miedo a decir lo que siento. Y es por la cultura, por cómo nos acepta el medio que nos rodea. Ahora, vamos a darle un crédito al mundo que nos rodea, porque es fácil ponernos en el rol de víctima y decir, ¿por qué me pasa esto? La gente es mala, está el bullying, etc. ¿Por qué existe el bullying? ¿Por qué existe la sociedad crítica? Porque la cultura y la moralidad tienen miedo, se crearon por miedo al mundo externo. Entonces, alguien que ataca a lo diferente, no ataca porque es mala persona, ataca porque tiene miedo. Es así de simple. Teniendo en cuenta esto, podemos ver que la gente que nosotros consideramos que es mala, en realidad es gente que tiene miedo. Y que si yo los asusto y me atacan a mí, es básicamente porque yo soy diferente y estoy expresando algo que a ellos les da miedo. Y que si yo los asusto y me atacan a mí, es básicamente porque yo soy diferente.